Y ahora, está cortada la Avenida de Mayo, vemos una columna del MST. Lorena y Santiago nos van a ayudar a ir describiendo esta situación. MST, distintas organizaciones sociales, también participa la CETEP, la Avenida de Mayo que está cortada y 9 de julio, el tránsito lento, pero funciona el metrobús y también algunos carriles. Sí, se mueve en la... La 9 de julio. Sí, se mueve la gente y se mueve el tránsito. Hay problemas, pero por ahora, como la movilización se va desplazando de carril en carril, todavía podés circular por la 9 de julio. De hecho, nosotros que estamos en una de las cabeceras de 9 de julio, aquí en la cabecera sur, aquí en Canal 13, en TN, la 9 de julio no está al todo trabada, todavía se puede circular. Mirá, arriba, a la derecha, Santi, el corte es total, sin embargo, en Avenida de Mayo, en Inmigraciones de la 9 de julio. Y lo mismo en Callao, mirá. Claro, porque allí está la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que es el destino, final justamente de esta marcha. La protesta se hace en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Se llama...